Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Hace minutos dábamos cuenta respecto del anuncio del Ministerio Público Fiscal sobre las detenciones de cuatro personas más en la causa ligada con Generación SOE y nuevos allanamientos que se realizaron. Mientras sigue prófugo Leonardo Cositorto, su líder, vamos a tomar contacto con el abogado Guillermo Dragoto, que es quien asume en la provincia de Córdoba, junto con el doctor Miguel Pierri, y la defensa de Cositorto, doctor Dragoto Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas, de Río Cuarto, los saluda. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien, gracias por atendernos. Quiero preguntarle si estos nuevos allanamientos y detenciones complican aún más la situación de su defendido. Mire, en primer lugar, nosotros desconocemos lo que ha ocurrido con estos nuevos allanamientos y detenciones, es muy prematuro, la Fiscalía General está informándolo, pero bueno, lo que esto marca es una tendencia por parte de la Fiscalía de ahondar y profundizar en la investigación, una investigación de la cual nosotros desconocemos detalles y pormenores, por cuanto todavía no ha habido indagatorias y no tenemos todavía nosotros cuáles serían los hechos, la descripción de los hechos por los cuales la Fiscalía está ordenando todas estas detenciones y los pedidos de captura. ¿Usted qué le recomendó hoy a Cositorto? ¿Que siga profugado? ¿Por qué no se presenta ante la justicia? Mire, en realidad habría que aclarar un poco el término de prófugo. Técnicamente, para la gente común y también incluso para la fiscal, se encuentra en el carácter del prófugo porque hizo allanamientos y detenciones la semana pasada en donde lo buscaba él, pero en esos momentos él estaba allá afuera del país, estaba en el exterior. No es que él estaba en Córdoba y en Villa María y que, atento a haber tomado conocimiento, que lo estaban buscando y que había una orden de atención, es que él decidió irse de Villa María, de Córdoba y del país. Él estaba en esos momentos realizando sus tareas dentro de distintas partes del mundo como habitualmente lo venía haciendo y en esas situaciones que lo encuentra él todos estos pedidos de la fiscalía. Por eso nosotros hemos presentado hace unos días un pedido de mantenimiento en libertad en donde le informamos a la fiscal que es voluntad de él ponerse a derecho, ponerse a disposición de la fiscalía y de la justicia, pero solicitando la garantía constitucional de que él pueda mantenerse en libertad, dar las explicaciones, que se le indague, que pueda él dar su versión y poder conocer sobre todo, como le digo, cuáles son los hechos que se le atribuyen. Nosotros simplemente sabemos que hay una orden de atención por asociación ilícita y estafa. No sabemos en contra de quién, quiénes serían los supuestos damnificados, cuántos, los montos, cuál sería el perjuicio. No conocemos absolutamente nada porque la fiscal está en esta tesitura de sostener un pedido de captura y no que él pueda presentarse y mantenerse en libertad. Doctor, sin embargo, Cositorto, en las expresiones a través de las redes, en este contacto que tuvo con sus seguidores, tuvo un gesto desafiante hacia la justicia. Él dice que es una persecución hacia él por el éxito de su proyecto. En realidad, sí. Los términos que han utilizado, bueno, son términos personales. Lo mío está abocado a lo técnico y jurídico, que resulta ser que para la justicia habría unas supuestas estafas. Yo lo que sí comparto con Cositorto, que es la estrategia defensiva, digamos, que vamos a llevar adelante, es que para nosotros esto no se trata de una estafa, sino simplemente de un retraso en unos pagos que se pueden refinanciar, que se pueden hablar, que serían de corto plazo, y que aquí no hay estafa. Acá hay contratos que, en todo caso, se habrán incumplido algunos contratos y que, en primer término, habría que ver y analizar si no estamos dentro de algún incumplimiento contratual que se deba ventilar en la justicia civil. Y después, si la fiscal advirtiera, porque eso depende también de cada uno de los denunciantes que han sido estafados, cuál fue la ardida estafatoria, etcétera, ahí recién podríamos estar hablando de estafas. Por el momento, lo que sí comparto con Cositorto es que él menciona y que él alienta a continuar con sus servicios y que esto se trata solamente de un impasse en los pagos, pero él asegura que la situación se va a reacomodar y que va a continuar adelante. Ahora, los antecedentes no lo benefician. Ha participado de otro tipo de actividades que tuvieron igual final en el pasado. Y, de hecho, si fuera una actividad económica plenamente reconocida, él no estaría encripto como monotributista en la AFIP. Evidentemente, alguna cuestión no transparente está operando en esta situación, doctor. Yo reitero lo que le decía recién. La situación de él, él no tiene antecedentes penales de ningún tipo, y menos aún de lo que usted me estaba mencionando recién. Él, en este momento, yo estoy abocado a que la fiscalía nos pueda informar cuáles serían los delitos que él habría cometido ahora, quiénes serían las personas estafadas supuestamente, cuáles serían los montos y cuál sería el ARDI que él llevó adelante en estos casos puntuales. La amplitud y el abanico de negocios, empresas o sociedades que Cositorto esté llevando adelante escapa a lo que la fiscalía está solicitando ahora y a lo que es, digamos, menester mío, que es esta situación y la preocupación de que él pueda dar la respuesta en la justicia, pero en libertad. Ayer hablábamos con el abogado Maggi de gente que se ha sentido afectada o... Perdón, no, no le escuché, ¿qué abogado? No, el doctor Maggi, que es abogado de un grupo de personas, habló de más de un centenar que se sienten perjudicadas por el accionar de Cositorto. Una docena de ellos son aquí de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se dice el doctor Maggi o Naggi? Maggi, ayer hablamos con el doctor Maggi, sí. ¿Es un abogado de allí de Río Cuarto? No, es de Belville, por lo que tengo entendido. Ah, bien. Alejandro Maggi. Bien. Es colaborador del doctor Telleldín, que tienen la representación de muchas personas que se sienten afectadas por el accionar de su defendido. Hay una docena en la ciudad de Río Cuarto, según el decir del letrado. ¿Cuál es el mensaje hacia ellos? ¿Cómo se les va a resolver el problema si es que para usted hay un incumplimiento o una dilación en los pagos y no un delito? ¿Qué deben hacer? Lamentablemente, como le digo, como todavía desconocemos quiénes serían las personas que se sienten damnificadas, qué es lo que ellos habrían contratado o habrían realizado en relación a todo lo que es el grupo SOE. Yo no puedo contestarle esa pregunta porque desconozco lo que es. Generalmente, el delito de estafa está hablando de un delito puntual de desapoderamiento de algún bien de índole personal. Es como si usted me dijera que hay 10 o 12 personas que están... A mí me lo han robado. Ellos tendrán que decir quién le robó, cómo, en qué circunstancia. Acá en este caso puntual también, los que se sientan damnificados deberán decir que se sienten estafados en tal monto a por tal... Todo eso lo desconocemos, por eso yo no puedo. Sería para hacer futurología en cuanto a cuál va a ser la actitud de mi defendido para con esos supuestos damnificados porque no conozco de qué se trata el perjuicio que ellos aducen. Doctor, finalmente, ¿por qué no está pagando los compromisos, honrando los compromisos en tiempo y forma cositorto? Bueno, eso también, lamentablemente yo no se lo puedo contestar porque yo no estoy abocado a la cuestión comercial, económica y de las sociedades. Mi preocupación, y la preocupación obviamente del señor cositorto, es poder dar respuesta ante la justicia, ante el requerimiento de la fiscal de Villa María. Pero lo que nosotros estamos intentando previo a algún tipo de presentación que pudiera él hacer es asegurar la libertad durante la tramitación del proceso, que es una garantía constitucional que tenemos todas las personas. Nadie puede ser condenado ni puesto en detención sin un juicio previo o una acusación realmente que amerita y que amerite eso. Nosotros estamos buscando alternativas como sería, ya hemos ofrecido fianzas, hemos ofrecido fijar domicilio, estar en el país, incluso le hemos hasta ofrecido a la señora fiscal que tome el pasaporte de él para que él no pueda volver a salir al exterior. Él está poniéndose a disposición plena de la justicia. La única condición que estamos poniendo es que se le repete el principio de constitucional de estar en libertad durante el proceso. Ahora, estos obstáculos, ¿no los removería devolviendo la plata que los inversionistas le dieron? Insisto en este punto, no sabemos quiénes son los inversionistas, cuáles son las causas, ni los montos ni los perjuiciosos recién. Lo vamos a poder conocer cuando la fiscal describa los hechos y nos lea en una indagatoria cuáles son los hechos y la cantidad de personas. Y en base a eso, seguramente que si se tratan, como yo digo, de atraso en los pagos, se va a poner a disposición el dinero y se va a continuar con algún tipo de acuerdo con estas personas para que Cositorto realmente lo que él está diciendo es que es un atraso y que pueda cumplir con los pagos. Finalmente, doctor Dragoto, estamos hablando con el abogado defensor de Leonardo Cositorto en la provincia de Córdoba. ¿Cómo juzga el accionar del Ministerio Público Fiscal, en particular de la fiscal actuante en Villa María, respecto de esta causa? La verdad, como yo le digo, yo a mi entender son prematuras todas las detenciones que está haciendo. Los allanamientos son válidos si es una manera de poder colectar pruebas que el futuro pueda servir para alguna acusación que la fiscalía estuviera llevando adelante. Pero entiendo yo que la situación de detención es masiva, como está habiendo en este momento. Sobre todo, como lo decía recién, no solamente yo, como seguramente también los otros abogados que están defendiendo a las personas que están detenidas, por tanto, en pedido de captura, desconocen, al igual que lo he manifestado recién, cuáles serían los hechos, cuántas personas serían y el perjuicio que estaría en juego aquí también. Entonces, insisto en esto, me parece prematuro, me parece que la fiscal podría haber tomado otras medidas, podría haber perfectamente imputado a quienes ella creyera que están cometiendo algún tipo de delito, darles la oportunidad de presentarse, de dar las explicaciones mandatorias, y sobre todo porque esto se trata de delitos de índole económico, y la fiscal no debe desconocer tampoco que cuando se tratan de delitos económicos hay también acuerdos conciliatorios, hay posibilidad de extinción de la acción penal, si las partes convienen un acuerdo. Es decir, entiendo yo que está haciendo una bola de nieve que no sé en qué momento la fiscal la va a poder parar también. Y finalmente, ya es más personal la pregunta, ¿usted invertiría en estos sistemas piramidales? ¿Pondría plata allí, doctor? Bueno, eso también es otro punto, porque las personas que invierten, yo no lo llamaría tampoco una inversión piramidal, cada uno sabe, y también ahí está, ¿no es cierto?, que es un punto a analizar, la puesta en riesgo de cada persona para ver si después se puede llamar víctima. Yo le pongo un ejemplo, si yo voy a ir a comprar a un arbolito dólares y esa persona me está ofreciendo vendérmelo al dólar oficial, evidentemente que yo lo voy a desconfiar. Si estas personas han hecho un razonamiento anterior, han confiado en cada generación suele, seguramente habrán analizado el riesgo y habrán puesto en la balanza si invertían o no invertían. La verdad que yo no me he puesto a analizar porque no es mi punto de la inversión en ningún tipo de estas cuestiones, tampoco en los bancos. Está bien. Es decir, no es culpa de Cosi Torto, sino de los que creyeron en él, es parte del riesgo que asumieron. No, 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 no son las palabras que yo estoy utilizando, yo estoy diciendo que cada persona antes de invertir dinero seguramente hará un balance de riesgos para ver si toma la decisión de invertir o no invertir. Por eso es que insisto que no sabemos las personas que han invertido, las condiciones personales, cuántos son los montos que han invertido, cuáles son los contratos que han firmado o no, cuáles son, digamos, en qué se sienten afectados y estafados. Desconozco para poder hacer un análisis y ponerme del lado de quien se siente víctima ahora porque lo desconozco como lo refería. Yo no estoy diciendo que esto sea culpa de ellos y no lo soy. Yo estoy diciendo que cuando hay dos partes que contratan o convienen algo, siempre hay una valoración y hay una forma en que cada uno analiza los riesgos y decide o no contratar. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No tiene por qué estarlo de buen día. El doctor Guillermo Dragoto, abogado de Leonardo Cosi Torto en la provincia de Córdoba, dando la visión de quien defende a quien se encuentra prófugo de la justicia. Gracias.